1 Juan 19 Si nos confesas nos picanan, es fiel y justo para perdonarnos nos picanan y para limpianos de tu injusticia. Lága nos une y hace oración. Perdónanos, no se peca, no se falla y no se hace el Espíritu Santo triste. Perdónanos, oh Dios. No se tiene vergüenza de nos picar. No se sabe que no se está digno ni no se merece el perdón. Pero vos palabras a permitirnos que si nos confesas nos picanan, vos está fiel y justo para perdonarnos. Gracias, Tata. Gracias para tener misericordia de nos, pobre pecador. Lávanos y límpianos y crea en nos un corazón nuevo y ayudarnos para nos no queda caída en el mes un picar, vez tras vez, Tata. Nos da confía de en vos. Gracias para perdonarnos. Danos oración en el nombre de Voyucristo Jesús. Amén. Amén.